Los videos no los mostró esta defensa. Bueno, desde mi punto de vista, hay diferentes repercusiones dependiendo de las circunstancias. Y Héctor Parra tendrá que estar más años en la cárcel, algo que no se quería. Aparecieron más videos y la cosa se complicaba. Sé que salieron en algunos programas y no sé, no tengo yo certeza de quién los mostró. Que obviamente no, ni es lo que esperábamos, ni estamos contentos, ni nada, pero estamos conscientes y estamos tranquilos. Es lamentable que le agregaron un caso más y pues la sentencia. En la decisión del juez tenemos lectura de sentencia y conforme a esa sentencia nosotros revisaremos los argumentos esgrimidos por el juez y determinaremos si es merecedor de algún recurso. Estaban pidiendo 42 años y pues obviamente no van a estar conformes, ¿no? Porque no era lo que ellos querían. Las leyes ya dijeron, ¿no? Y pues dieron lo mínimo. Pues 10 años, 6 meses, que es la mínima que tendría que haberle dado el juez, se queda, permanece. La hija de Ginny Hoffman emitió un comunicado en plataformas digitales donde señala haber decidido presentar denuncias por ser objeto de agresión digital y mediática. Aquí te proporcionaré más detalles sobre este suceso. Después de la divulgación de los videos de Alexa Hoffman, que formaron parte de las pruebas en el juicio contra su padre, Héctor Parra, la joven anunció su intención de presentar una denuncia por la difusión de videos que contienen contenido de hostigamiento sin su autorización. Este, pues lamentablemente, ¿no? Sabemos el resultado. Vamos a esperar a que nos digan los años exactos para que les tenga yo la información directamente del juez de enjuiciamiento. Es, sí, sí nos derrumbaron, sí dolió esa última audiencia, pero pues nosotros, sí. Señor Héctor, está listo para enfrentar esta audiencia el día de hoy, está con buen ánimo. Vamos a esperar ahorita qué información nos tiene el juez. Vamos a debatir órganos de prueba en caso de que los traigan ahorita. ¿Espertes? Esta venta, esta sí nos duele un poquito más que la pasada, porque esta, pues ya, nosotros ya teníamos la esperanza de que mi papá ya pudiera usar todas sus cosas, ahora sí. Está con 10 años y medio de la primera, este, de la primera, del primer delito, de la primera sentencia, gracias. Y bueno, ahorita vamos a escuchar los años que lamentablemente se tengan que sumar. Por eso yo también aquí afuera, aunque me derrumbo y aunque he pasado días terribles, lo veo que él está allá adentro, me marca y me dice, va, ahora sí ya. Vamos a ser positivos, vamos por las mínimas, primeramente, dependemos totalmente del juez, vamos a esperar noticias directas. Esta información ha generado una vez más especulaciones, pero sobre todo dimes y diretes, sobre las acciones llevadas a cabo por la persona que presentó una denuncia contra Héctor Parra. Recientemente, esta persona emitió un nuevo comunicado, el cual se hizo público a través de sus propias redes sociales. Sin embargo, la abogada Olivia Rubio, expresó a través de los medios de comunicación su postura respecto a la difusión de los videos, que fueron presentados como evidencia en el caso de Héctor Parra. Recientemente, señaló que desconocía quién fue el responsable de filtrar los videos y afirmó que se tomarían las medidas necesarias en cada situación. En el video, la demandante acaba de enviar un nuevo comunicado en el que expone claramente su postura. Los periodistas abordan a la abogada preguntándole sobre los videos que llegaron al programa de primera mano y si podrían tener repercusiones para ellos al mostrar videos que están dentro de la carpeta. La abogada responde, los videos no los mostró esta defensa, no tengo certeza de quién los mostró. Sé que salieron en algunos programas. Me parece que en muchos programas han salido esos videos y, bueno, desde mi punto de vista, hay diferentes repercusiones dependiendo de las circunstancias. Otro periodista le pregunta si el hecho de que se hayan filtrado los videos amerita alguna sanción. La abogada responde, depende de quién los haya mostrado y en qué circunstancias. Le realizan otra pregunta donde mencionan, hay un mensaje en donde Alexa confirma que se pueden mostrar esos videos, y la abogada responde, no lo sé, la verdad es que sería adelantar conclusiones porque no conozco el caso específico. Me parece que en cada situación particular hay diferentes circunstancias, por lo que no puedo ofrecer una opinión general. No obstante, la persona que presentó una denuncia contra Parra menciona lo siguiente en su comunicado compartido en sus redes sociales, por hechos recientes y remotos, he sido objeto de violencia digital y mediática. Mis abogados ya están tomando cartas en el asunto, e interpondré las denuncias correspondientes para que se lleven a cabo las debidas investigaciones, y se apliquen las sanciones aplicables a cada caso particular. La distribución y o envío, por cualquier medio, hecho por un servidor público de videos o información relacionada con un proceso penal, es un delito según la ley Ingrid. La distribución, envío, almacenamiento, transmisión y o reproducción de videos que muestren partes íntimas, o que contengan contenido íntimo de una persona sin autorización constituye un delito según la ley Olimpia. Las personas comunicadoras que hayan recibido material en video de mi propiedad, estarán autorizadas para su uso únicamente para el fin para el que fue compartido. Recientemente se ha compartido este comunicado. La pregunta es, entendemos por completo lo que ella menciona sobre la ley Ingrid y la ley Olimpia, pero aquí se afirma claramente que las personas comunicadoras que hayan recibido material en video de mi propiedad, tendrán autorización exclusivamente para utilizarlo con el fin para el cual fue compartido. Aquí hay una pregunta crucial, ¿cuál fue el propósito por el cual se compartió el video? Mi pregunta es para brindar apoyo. Si tú apoyaste, entonces no hay problema, pero si no lo hiciste, entonces sí habrá un problema. Esta situación acaba de abrir nuevamente un amplio debate sobre el caso Héctor Parra. Es un momento difícil, ya que en medio de la esfera de la presunta revictimización y todo el complejo entramado que actualmente se está formando en su contra, ella está enfatizando que, las personas que fueron autorizadas para su uso únicamente para el fin para el que fue compartido. Entonces, dijimos que Gustavo Adolfo Infante lo había transmitido, y ahora él debe presentar por escrito las autorizaciones en donde asegura que le habían dado permiso. ¿Con qué fin? ¿Cuál fue el propósito para poder compartirlo con él y con otras personas? ¿Por qué entonces las personas que hablaron a favor de Héctor Parra serán sancionadas, y los que están en contra de Parra no serán sancionadas? Ahora resulta que la ley decide a quién sí y a quién no. Es una locura. Y ahora van a tomar nuevas medidas para averiguar a quién van a abrir una instancia legal y a quién no a quién van a sancionar. Hoy es una realidad que estamos hablando de una persona que lleva tres años tras las rejas y aquí le he dicho, si es culpable, se debe demostrar de manera transparente y legal que todo lo que hizo es real y que hay pruebas para poder señalarlo y que pague. Pero si no es así, surge un tema que está siendo debatido por el público. Desde la perspectiva del público y de algunos abogados especializados en la materia, sostienen que este proceso careció de transparencia, según sus opiniones. Además, aseguran que conocen cómo defenderse, y en caso de que la parte que defiende a la persona que denunció a Parra se enfrente a estos abogados, ellos están dispuestos a defenderse, dado que tienen experiencia en la materia. Aquí el tema se centra en los comunicadores que difundieron el video. Si fueron autorizados para su uso exclusivamente para el propósito para el cual fue compartido, esa es la cuestión. Es decir, mi pregunta es si estar a favor de la persona que tiene hoy a Héctor Parra tras las rejas evitará ser denunciado, mientras que aquellos que criticaron, cuestionaron o señalaron podrían ser denunciados. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.